Ya hace dos años que estoy en el Consejo Central de Juventudes, representando la zona entre Río y el Sur de Santa Fe. Bueno, este año me toca cumplir el rol de tesorero dentro del Consejo Central, así que, bueno, es un gran desafío, un desafío nuevo, así que pensemos que lo podamos llevar adelante con todo lo que esto representa, el compromiso y el tiempo que necesita, ¿no es cierto?, tanto el Consejo Central de Juventudes de la ACA, como así también todo lo que respecta a las juventudes de la zona y las cooperativas casi también de la zona. Estos jóvenes se están formando para conducir sus entidades en el futuro. Si bien uno en este momento para ahí no piensa eso, pero sí, pensamos en la idea de formarnos como futuro dirigente, más allá si nos toca o no nos toca después, pero sí, por ahí formarnos como dirigente, y así mismo también muchos de los, como se inició la juventud, lo fuimos pensando, pues para él no tuvimos la posibilidad de hacer estudios universitarios y fueron estos nuestra segunda escuela. La juventud, los cursos, capacitaciones, las puertas que nos fue abriendo la juventud, el Consejo Central, las comisiones asesorales regionales, fueron realmente muy grandes y son cosas inolvidables que uno, y los amigos que uno fue recabando en todo este tiempo, ¿no es cierto?, así que las posibilidades de conocer fábricas, empresas, tener contacto con gente, hablar mutuamente con los directivos de ACA, con el presidente, con el secretario, esas posibilidades, no cualquier joven las tiene y nosotros realmente somos afortunados por las tener en este momento. ¿Qué es lo que haces habitualmente todos los días? ¿Qué trabajo haces? Bueno, nosotros tenemos tambo y tenemos algo de ganadería, muy poco, pero lo fuerte es el tambo, una empresa familiar que, bueno, realmente es el apoyo de mi familia, que sin eso no se podía realmente por ahí estar haciendo lo que estoy haciendo hoy por hoy. ¿Y de vez en cuando haces el trabajo? Y cuando estoy en mi casa, sí, es un poco el esfuerzo, hay que organizarse mucho y, bueno, muchas veces hay que decir no, no puedo en las reuniones, pero, bueno, también hay que tratar, uno asume el compromiso y tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de esto. Con lo que respecta un poquito al consejo, aprovecho justamente en esta oportunidad para comentarles que vamos a estar participando con el Consejo Central de Juventudes en lo que es Expo Agro este año, el consejo va a estar y vamos a estar lanzando una marca nueva de, como Jóvenes ACA, una forma de incluir a todos los jóvenes más allá que estén relacionados o vinculados o no a las cooperativas. Es decir, la idea es tener una marca nueva como sería ACA Jóvenes, lo cual esto va a poder todos los cursos, capacitaciones que se está dando, los congresos técnicos y prácticos que se dan, que lo pueda aprovechar cualquier joven ciudadano del pueblo que no tenga vínculo con la cooperativa, que no sea hijo de productor, chicos de universidades, que lo puedan estar aprovechando y que se puedan sentir orgullosos que sea una herramienta más para que se estén capacitando. ¡Gracias!